Dicen que en verdad el amor no existe Pero es que en mi vida ya parece un chiste Y la realidad es que estoy loca contigo Estoy que ya ni duermo, estoy ya hecha un lío Dicen que en verdad el amor no existe Pero eso contigo no me lo creo Tú para mí, yo para ti Tú para mí, yo para ti Allí por el cielo, la nube mueve el viento Dibujan tu sonrisa y yo me muero por dentro Y vuelvo a navegar, emprendo mi camino Y tus ojos verdes me guían hasta el destino Dicen que en verdad el amor no existe Pero eso contigo no me lo creo Tú para mí, yo para ti 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 Quiero verte día y noche Quiero tu amor sin reproche Dicen que en verdad el amor no existe